Bueno, pues sí, pasamos a ir al cabo de vernos. Por fin, está siendo una etapa muy muy dura, con los barcos super juntos. Y bueno, ahora nos quedan unos días también bastante duros. Ayer hemos tenido casi 50 nudos y se han hecho esperar una ceña de 30 plas otra vez. Así que bueno, todavía es verdad que estamos ya en casa, estamos en Atlántico por fin, pero aún quedan unos días duros hasta Brasil. Estamos en el grupo de cabezas, estamos ya a 15 millas del líder. Estamos al venir aquí, al venir aquí atrás. Entonces, bueno, hay que pelear la etapa a muerte. Estamos a pelear un podio, es el objetivo. Y con ganas de que se pase el frío, que hace un frío que pela. Ahora vamos a pasar. ¡Suscríbete al canal!